Amigos, los invito a la quinceava muestra de cortometrajes Emocionarte, en donde los diferentes grupos de la carrera de comunicación les mostrarán los diferentes cortometrajes que hicimos para la materia de cine aquí en nuestra facultad. Entre ellos el de nosotros que se titula Siempre Feliz, que trata de... De una reflexión sobre la vida, del cual aprendimos mucho, tuvimos bajas, experiencias nuevas, que hasta nosotros nos hicieron reflexionar, entender un poco más de la vida y de cómo poder sobresalir en esto. Nos esperamos este próximo 28 de noviembre en Cinépolis. ¡Luces, cámara, emocionarte!